El voto en plancha será el método para elegir binomios presidenciales y asambleístas, mientras la consulta popular se elegirá solo en una casilla de sí y no. Este 20 de agosto en las elecciones anticipadas 2023, las papeletas se distribuyen de la siguiente manera. La primera, de color café, será destinada para sufragar por los candidatos a la presidencia. Solo se marcará uno. En la papeleta celeste para asambleístas provinciales, se elegirá a cuatro con el método antes mencionado y sus alternos. En la morada de asambleístas nacionales, se escogerá a 15 personas, solo señalando un casillero. Y finalmente, en la papeleta de color verde de la consulta popular, se subrayará una casilla de sí o no, manifestó Marina Saltos, funcionaria del Consejo Nacional Electoral. El método de votación será por lista, en plancha, como se conoce comúnmente. Ya el ciudadano conoce que deberá votar por una sola lista y de allí se sacarán los diferentes escaños y por supuesto conoceremos a nuestro presidente de la República. Paola Castillo, funcionaria del Consejo Nacional Electoral, enfatizó que en estas elecciones no se podrá realizar el voto entre listas, lo que quiere decir que no se puede elegir varios candidatos en una sola papeleta. En caso de hacerlo, la votación se considerará como nula. Cabe recordar que el voto nulo es cuando el ciudadano raya la papeleta, escribe palabras o no marca de forma correcta. El voto en blanco, por otra parte, se refiere a dejar la papeleta sin marcar. El voto válido en estas elecciones será cuando el ciudadano ha seleccionado solo una lista. Es un voto por lista, entonces ya no es como antes que podíamos escoger, por ejemplo, en el caso de los asambleístas se podría escoger antes entre lista, ahora solamente por una lista, por favor. Si usted va a votar de presidente es una lista, asambleístas nacionales es una sola lista, asambleístas provinciales una lista y en consulta popular es por el sí o por el no. Para sufragar usted deberá previamente conocer su lugar de votación. Puede hacerlo mediante el buscador de su preferencia, allí deberá colocar consulta CNE. Luego ingrese al primer apartado, rellene los datos y le saldrá el recinto electoral donde votará. El día de las votaciones tendrá que llevar su cédula o pasaporte, sin importar su fecha de caducidad. También en el caso de la cédula se puede recibir la cédula de menor de edad, también la cédula se podrá recibir de manera digital siempre y cuando el ciudadano haga uso de este documento con datos móviles en su dispositivo y por supuesto que tenga instalada la aplicación GOV.es. A su vez, tanto policías como militares podrán sufragar en cualquier mesa electoral presentando su cédula, pasaporte o credencial y obtendrán un documento especial de haber votado. El CNE informó que hasta el momento se han capacitado al 88% de la población de la provincia y a escala nacional el 74%. Siguiendo con el cronograma, este jueves las personas privadas de la libertad ejercerán su derecho al sufragio y este viernes se desarrollará el voto en casa. Con imágenes de Carlos Morocho, informo para Saracay Noticias, Giancarlos Valseca.